Hola Héctor, ¿entonces lo traes? Prométeme que si lo llevo no vas a dejar en paso. ¿Ahora sí me podés decir lo que estamos haciendo acá? Dale boludo, hablamos adentro. ¡La puta madre! No me pases Héctor, sabes que yo hago buenos negocios. 75 es yo y 25 es vos. Sí, acá. Me cagaste forro, me cagaste mal. Héctor está esperando que le lleves 300 lucas en efectivo. ¡Ayúdame! ¡Auxilio! Sé que tenés la guita, llévaselo y le rompo el horto a tu hija. ¡No!